Matthew Jordan Nava Sánchez es el nombre del primer recién nacido del año 2022. Así fue anunciado en el Hospital Primero de Mayo por la directora del Seguro Social, la doctora Mónica Ayala. El primer bebé nació a las 5 y 22 de la mañana, es un varoncito, se llama Matthew Jordan Nava Sánchez, pesó 7.5 libras y midió 47 centímetros. Pues a este bebé varoncito, al primer bebé nacido en el Seguro Social en este 2022, le venimos a dar la bienvenida, a presentarnos, a saludarlo y a la vez a obsequiarle un bono de 500 dólares a cada bebé, al primer bebé nacido de nuestras 11 maternidades en el IS. Así que a la mamita, a Maritza Sánchez, pues vamos a darle este bono de 500 dólares, así como también una canasta básica donde damos objetos para excluido del bebé y estimulación temprana. El padre de Matthew, Brian Navas, no podía encontrarse más emocionado por el nacimiento de su primer hijo, en pleno inicio de Año Nuevo. Sí, la verdad fue una gran sorpresa, porque por la hora yo creí que el primero ya estaba acá, siendo atendido, pero fue una gran sorpresa. ¿Es el primer hijo que tiene? Sí. ¿Cómo se siente? Alegre, la verdad, bendecido, porque esto fue sorpresa, no me lo esperaba. Sinceramente es como, no sé si a ustedes les ha pasado de que algo pasa y es como que están soñando. Es increíble, sinceramente increíble. La doctora también informó durante la conferencia que el 2021 cerró con la tensión de 18.618 partos en toda la red de LIS. En el 2020 teníamos 19.756 partos, lo que hace una disminución de 1.138 partos si comparamos 2020 con 2021. Siempre en nuestra primera de mayo, encabezando, hemos tenido 9.135 partos en todo el 2021. Si comparamos, 9.592 en el 2020. Ahora, solo en el periodo vacacional hemos tenido del 21 de diciembre al 31 de diciembre, 648 partos. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.